Tal vez esta es la agenda que les voy a mostrar, pero yo les quiero contar una historia, tal vez corta, algo que ha sido muy largo y es que del año 2000 también hemos venido implementando con fuerza todo lo que tiene que ver con la evaluación cervical del cuello en pacientes con antecedentes de cáncer de tiroides en su evaluación preoperatoria y en su evaluación postoperatoria. Los números nos muestran que cada vez más los clínicos nos están pidiendo este examen y yo creo que en la mayoría de las juntas acristimos es un motivo de comentario, análisis, lo que hacemos en mapeo ganglional. En esta presentación, que creo que ojalá no sea más de 20 minutos, les voy a mencionar estos temas, les voy a justificar dónde está el problema para hacer un examen de calidad, les voy a mostrar los elementos de análisis que debemos tener en cuenta cuando hacemos un mapeo ganglional y les voy a mostrar cuál fue nuestro programa de calidad que se tramitó el año pasado y terminó este año. Tal vez hay cosas que han cambiado muchísimo el manejo de la patología tiroides de allá, ya el doctor Teana enfatizó hoy en el 2015, probablemente el último consenso grande se hizo a nivel de la ATA, la Asociación Americana de Tiroides, que tiene una gran particularidad y en mi opinión una gran fortaleza y es que es un consenso diseñado por múltiples especialidades. Y eso hace que probablemente la mayoría de clínicos, cuando usted se refiere a una junta multidisciplinaria, hacen referencia al ATA, porque ahí está no solamente la mejor evidencia para ese año en IMAES, sino también está la mejor evidencia desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista médico y también de medicina nuclear, lo cual hace que probablemente un idioma justificado por todos. Para el 2015, el ATA decía algo importante y decía que de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de tiroides, entre el 20 a 50% tendrá enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico. La ecografía preparatoria detectará entre 20 a 30% de estos pacientes con enfermedad metastásica. Obviamente, estos casi nunca serán detectados a nivel clínico. Y lo más importante es que esta evaluación del cuello va a cambiar en forma importante el manejo quirúrgico del paciente. Por eso hoy, cuando hablamos de mapeo ganglionar para el 2021, dice por qué hacer mapeo ganglionar. Y tal vez la mayor justificación la encontramos en que hoy la disección ganglionar, que es una parte importante del manejo quirúrgico, hoy se encuentra, es una disección dirigida y va a ser dirigida de acuerdo a lo que se encuentre en el mapeo ganglionar. Recordemos que la disección ganglionar no es un método inuoco y generalmente, entre más extensa sea, tiene una mayor tasa de complicación, especialmente cuando se hace la disección central. ¿Por qué? Porque obviamente está asociada a lesiones de tipo lesión del nervio nariz recurrente, hematomas, difusión del nervio espinal, a veces hipocalemia, y por eso es fundamental que el clínico sepa y planee muy bien cuál va a ser el acto quirúrgico en una entidad como cárcel de tiroides. Importante recordar que el mapeo ganglionar se vuelve para el cirujano un elemento fundamental, una herramienta para aprender al tratamiento, y mirar que la tendencia hoy es hacer un mapa, una disección selectiva. Antes realmente se hacían incisiones quirúrgicas que estaban casi desde la base de la mandíbula hasta de un supraclavicular para hacer un mapeo ganglionar, hoy quedamos totalmente sorprendidos de cómo hacen esos mapeos y cómo hacen disecciones dirigidas con cicatrices realmente que casi son imperceptibles para poder localizar las lesiones. Y por eso hoy el cirujano quiere saber qué tipo de disección va a hacer y esto va a estar muy en relación con lo que nosotros podamos decir de mapeo ganglionar. Siendo este un examen que es tan importante y es una herramienta fundamental para el manejo, nos queda esta inquietud y esta pregunta que nos están haciendo los cirujanos, y es por qué los cirujanos se sienten frustrados con muchos exámenes que hacemos los radiólogos en la evaluación pre y posquirúrgica en el paciente con cárcel de tiroides. Y esta frustración la vivimos con frecuencia cuando asistimos a las juntas multidisciplinarias, cuando revisan los exámenes que hacemos o de restitución y muchos de realidad de afuera porque no les están respondiendo a las preguntas que ellos quieren y también ven que probablemente los informes que estamos dando probablemente no cumplen con sus expectativas. ¿Cuál es la percepción que tienen los cirujanos de lo que estamos haciendo? Especialmente, y es una percepción que a veces puede ser ligada a la realidad, pero cualquier percepción debería uno analizarla, si especialmente tiene que ver con la calidad de estudios que estamos haciendo. Una percepción que tienen es que la técnica que estamos utilizando para hacer esta evaluación tiene una alta variabilidad y la tecnología que estamos usando realmente es muy diferente de un centro a otro. Hoy los cirujanos de cuello ven claramente y nos piden las imágenes y les gusta ver que lo que estamos reportando está claramente reflejado en los informes. Otro que probablemente ellos ven es que el análisis que hacemos no lo estamos enfocando de acuerdo al tipo de cáncer, de acuerdo al tamaño del cáncer, de acuerdo a la edad del paciente y probablemente no nos enfocamos en aquellos otros que para ellos son fundamentales. Es muy diferente un cáncer de tiroides en un paciente de edad probablemente avanzada, pequeño, que un paciente que tiene un cáncer de tiroides a edad temprana. El enfoque es diferente, es diferente si es del polo inferior y polo inferior y eso debería quedar claramente dado en el reporte para que el clínico sepa que estamos trabajando con él. Otro punto que nos preocupa muchísimo y es una de las grandes metas que tenemos hoy los radiólogos es la comunicación efectiva y es ver que nuestro reporte probablemente no cumple con condiciones que ellos están buscando. Primero, dicen que son muy heterogéneos. Probablemente heterogéneos en varias cosas. Primero, probablemente en cómo describimos los ganglios, qué terminología usamos, qué clasificación usamos y hay alta variabilidad a veces en el mismo centro entre un radiólogo y otro que trabajan juntos en la forma en cómo lo están describiendo. Otra cosa que a ellos les preocupa es que las conclusiones a veces no son claras. La forma en que terminamos un ganglio reportándolo para unos usan términos que no son claros como por ejemplo ganglios reactivos, ganglios normales, indeterminados. Y ahorita les mostraremos la gran cantidad de formas en que en los radiólogos usamos esa conclusión. Y algo que cada vez les interesa más a ellos es que podamos tener una forma visual y clara y esquemas que nos ayuden a entender en dónde está la enfermedad. El mundo es visual, la tecnología avanza y los sistemas de edad permiten hoy incorporar a los reportes esquemas que mejoren lo que hoy llamamos la comunicación efectiva. En el primer punto, en la técnica que ellos consideran deficiente, les quiero mostrar probablemente es un estudio que el doctor Triana hacía en el 2012 con los equipos que en ese momento teníamos. Y miren cómo es lo que estábamos viendo en ese momento los ganglios. Y este estudio como ustedes ven acá la fecha es del año 2012. O sea que estamos llegando casi a una década después y todavía seguimos en algunos centros usando estos estudios cuando lo que necesitamos son probablemente utilizar la tecnología para ver lo que es la estructura realmente de un ganglio. Mire hoy lo que podemos hacer con los diferentes estudios que tenemos hoy utilizando la tecnología que hoy tenemos en beneficio de pacientes. Obviamente ver la estructura interna de un ganglio, ver su hilo graso, ver la porción cortical, ver cómo se ven estos ganglios en su parte interna, si existen alteraciones de la cogenicidad o a veces ver pequeños ganglios con pequeñas calificaciones es una necesidad. Por eso los clínicos cuando ven estas imágenes, a veces les remitimos de centros radiológicos supuestamente especializados con tecnología que en ese momento ellos consideran casi de punta. Les falta tal vez alrededor ser más homogéneos y ser un poco más responsables en realmente utilizar la tecnología que es. Y hoy, obviamente la tecnología comienza a avanzar más y hoy ya tenemos por ejemplo como nos hemos mostrado en otros congresos, todo lo que tiene que ver con el ganglio, con la microcirculación y hoy por ejemplo estamos utilizando por ejemplo ver zonas avasculares que probablemente podrían indicar la presencia de compromiso, probablemente en forma muy focal en los ganglios y esto está disponible y deberíamos comenzar a pensar cómo lo utilizamos. ¿Qué elementos de análisis deberíamos nosotros los radiólogos utilizar cuando estamos ante un mapeo ganglional? Yo creo que no debemos olvidar que somos médicos, somos científicos y nos bajamos, nos basamos en la mejor evidencia posible. Cuando vemos adentro de análisis, ustedes deberían recurrir tal vez a las recomendaciones de los consensos más importantes, el ATA, que es una sociedad americana, el de la ETA, la sociedad europea y probablemente hay otros que también son importantes pero no altamente difundidos. Este probablemente lo vamos a ver ahora como está allí, que fue un consenso muy importante en el 2013 de la sociedad europea y mire que era muy importante y centrado en la técnica y el manejo del paciente posoperatorio de cáncer de tiroides 2013 y en el 2015 probablemente un consenso también que pudo recopilar toda mejor evidencia para esta época del manejo preoperatorio del paciente de tiroides que está en las vías de la ATA. Esto se resume básicamente en que el análisis debe ser enfocado. Mirar cuáles son las variables que importan cuando usted hace un examen. El examen comienza desde antes de poner el gel en el paciente y en lo posible analizar en qué paciente están centrados. Y hay tres puntos en que uno podría decir que uno va a enfocar este paciente. Primero, las variables clínicas. Segundo, la localización ganglional, que va a ser muy importante dependiendo del tumor. Y el tercero, las características del ganglio, muchas de ellas características internas y características que requieren alta definición. Cuando hablamos de variables clínicas, aquí les presento las dos referencias tal vez más importantes. Una publicada en este año en la Sociedad Europea y una publicada por el Meeting Medical Journal de cáncer en donde se analizan los riesgos que tiene un paciente de presentar enfermedad metastásica únicamente con variables clínicas. O sea, que ustedes deberían mirar el paciente que tienen acostado en su camilla, qué características tienen para usted, obviamente, hacer un esfuerzo mayor al que hacen para buscar esa enfermedad metastásica que a veces puede ser difícil de encontrar, pero que en pacientes de alta probabilidad usted debería tener mayor sentido. ¿Qué variables tiene? La primera, indudablemente, la edad. Sabemos que a menor edad, mayor probabilidad de enfermedad metastásica. Mire que un paciente que tiene menor de 45 años únicamente como la edad, tendrá casi una probabilidad de un 41% de tener enfermedad metastásica y si tiene menos de 35, casi el 60% van a tener enfermedad metastásica. O sea, un paciente joven requiere un examen cuidadoso porque su probabilidad de tener enfermedad metastásica es alta. Otra variable clínica que es importante es el tamaño tumoral. Acá la inversa, a mayor tamaño tumoral, mayor probabilidad de enfermedad metastásica. Mire que cuando el tamaño tumoral está por encima de 2 centímetros, un 60% dicen que tiene el paciente enfermedad metastásica. Otra variable importante que debemos pilar es el paciente que tiene invasión extratiroidea. 62% de pacientes con invasión extratiroidea tienen enfermedad metastásica y una variable que también juega un papel importante es el género del paciente, el sexo. Mire que el género masculino hace que tenga enfermedad metastásica. Entonces, esas variables uno las puede casi que estar viendo cuando hace el examen de tiroides y eventualmente uno debería incorporarlos y hacer seguimientos posteriores a los pacientes que queden en su informe de datos clínicos para que saber que el que lo haga posteriormente es un paciente de alto riesgo de enfermedad metastásica ganglional. La segunda variable que uno tiene que analizar es la localización de los ganglios. Aquí, pues yo no quiero hacer énfasis, yo creo que todos en la escuela de medicina vimos la patología de la descripción de Zoom y mire que obviamente hoy sabemos que hay una forma estructurada y totalmente estandarizada de terminología para describirlas en diferentes sitios ganglionarios. Y hoy probablemente no sería correcto cuando usted describa un ganglio no mencionar en qué nivel se encuentra porque probablemente estaría totalmente fuera de lo que estamos haciendo hoy y esto va a ser muy importante en la comunicación con los médicos remitentes. Pero yo creo que es muy importante conocer y sospechar en cuáles niveles usted tiene que evaluar y en dónde probablemente existe mayor posibilidad de enfermedad metastásica. Hoy sabemos que la mayor probabilidad de enfermedad metastásica se encuentra en el lado ipsilateral del tumor, en los niveles 3 y 4 y en el nivel 6. El problema del nivel 6 es que los estudios han demostrado que tiene una baja sensibilidad la ecografía para la detección. Ahorita les voy a mostrar probablemente porque tiene baja sensibilidad, en mi opinión, probablemente porque no seguimos un orden adecuado para evaluar el compartimiento medial. Una de las quedas que nos dan nosotros los cirujanos es que en la descripción no hacemos énfasis en el compartimiento medial y recuerden que las mayores complicaciones que ellos tienen es cuando están evaluando el compartimiento medial. Lo otro que debemos recordar es que la enfermedad metastásica del nivel 2 es probablemente rara y se presenta casi que exclusivamente cuando existen tumores del aspecto superior del lóbulo 3D. O sea, encontrar probablemente enfermedad metastásica en el nivel 2 con tumores del lóbulo inferior es raro, a menos que exista una enfermedad masiva a nivel ganglional. Como les decía, este es un ejemplo que tuvimos esta semana y ustedes están viendo la fecha y les quiero mostrar por qué a veces no estamos viendo la enfermedad metastásica en el compartimiento medial y es que a veces olvidamos evaluar todo lo que es el nivel 6 casi en la unión con el nivel 7, casi en el mediastino lo que es superior. Este es un ganglio, bien ustedes ven acá, ven acá a usted en ganglio que terminó siendo enfermedad metastásica y solamente con el cuidadoso análisis de esa área lo pudimos detectar. A veces se nos olvida, olvida esa parte inferior del cuello, un sitio frecuente y por eso los estudios demuestran que probablemente fallamos en la sensibilidad de esos estudios. Como les digo, aquí está la evidencia y la evidencia muestra, como ya les mencioné, la probabilidad de enfermedad metastásica en los diferentes niveles ganglionares, recordar que 3 y 4 importantes, 6 y es poco frecuente en el nivel 2. Con respecto a las características de los ganglios, yo creo que ustedes ya han visto muchas publicaciones, sabemos que hay características que hacen sospechosos los ganglios, la presencia de microcalcificaciones, componente quístico, vasculia periférica y que sean hiperecogénicos son las características más importantes que han sido escritas en la literatura. Otra vez, una de las preguntas que nos hacen los pacientes es, dado que tengo este hallazgo, ¿cuál es mi probabilidad de que yo tenga enfermedad metastásica? Y este es tal vez el artículo que más me gusta, por eso porque yo estoy pensando en el paciente. O sea, dado que tengo un cáncer y tengo esta característica, ¿cuál es la probabilidad de que eso realmente sea enfermedad metastásica? Y los pacientes que tienen microcalcificaciones como esta, o estas mayores, o estas pequeñas, si tienen ese signo, su probabilidad de tener enfermedad metastásica varía entre el 88 al 100%. Por eso ustedes, cuando mencionan la palabra microcalcificación, se convierte casi en algo obligatorio de la evaluación histológica para el clínico. Cuando hablamos de lo que son los cambios quísticos, mire, 77 a 100% también una probabilidad alta de tener enfermedad metastásica en este paciente. Y cuando hablamos de estos focos ecogénicos que cambian internamente la ecogénicidad del ganglio, mire que probablemente entre un 56 a 90% van a tener enfermedad metastásica. Estos pequeños focos ecogénicos que se ven en ganglios pequeños, realmente solo lo vamos a poder tener cuando hacemos realmente ecografía con autores de alta resolución. Hoy sabemos, y probablemente para hacer un buen mapeo ganglional, casi que lo mínimo que estamos usando son productores de 18. Nosotros tenemos la disponibilidad de tener casi de 24 media hertz y los cambios son realmente dramáticos en lo que estamos hoy viendo. El otro signo que ustedes ven es esto, y es básicamente ustedes ven la parte periférica. Este es también un signo importante, no tan grande como los demás, de tener enfermedad metastásica. Una cosa que a veces se nos olvida es, con estos hallazgos, cómo los clasificamos al final y cómo los reportamos. Básicamente la idea dice que uno debería reportar los ganglios en tres categorías. O un ganglio normal, un ganglio indeterminado, que es la terminología que usan los norteamericanos. A mí particularmente, porque al grupo no nos gusta mucho, porque esta palabra en español, indeterminado, a veces crea confusión. Aquí decimos unos ganglios de baja probabilidad para la malignidad o unos ganglios sospechosos. El ganglio que es normal de tener estas características y lo que hace es preservado, forma oide, a veces debe tener solamente si hay vascularidad en la parte central. Los ganglios que son indeterminados o como decimos que son ganglios de baja, probablemente benignos, son ganglios que son, ustedes ven que no tienen hilio, pero tienen un aumento en su eje corto dependiendo del nivel, mayor de 8 en el nivel 2, mayor de 5 en el nivel 3 y 4 y puede tener un discreto flujo periférico. Esos son ganglios que ya han terminado, nosotros hoy estamos reportando como ganglios probablemente benignos y casi inusados. Y los ganglios que son sospechosos de malignidad son los que ya les mencionamos, que tienen una de estas características, o tienen aumento en la cogenicidad o tienen pequeños focos de mis clasificaciones o componentes quísticos como ya se los menciona. ¿Cómo nosotros comenzamos a trabajar en el programa de control de calidad? Básicamente la idea nació de la necesidad de cumplir expectativas con los clientes. En la mayoría de reuniones que tengo la oportunidad de asistir del grupo y los municipios de tiroides siempre salían dudas en la forma en que estábamos reportando los radiólogos los reportes del departamento. Por lo cual hicimos un esfuerzo grande de evaluar qué estaba pasando y realmente las preguntas eran si lo que estábamos nosotros informando nuestro reporte era lo que estábamos viendo, qué tan heterogéneos éramos entre los radiólogos, si la clasificación que estábamos haciendo estaba de acuerdo a la literatura, si las conclusiones eran claras y si los esquemas que estábamos utilizando realmente los estábamos ubicando en el reporte. ¿Qué hicimos? Nosotros evaluamos todos los mapeos ganglionares del año 2019 y 2020, buscando unificar el reporte de interradiólogos, disminuir la heterogéneosidad y, muy importante, evaluar la calidad del reporte. Hicimos un trabajo que hizo básicamente el doctor Pulido, nosotros hicimos un análisis casi de 1,052 mapeos ganglionares, hicimos una muestra aleatoria del 16% de estos mapeos, hicimos 170 de estos mapeos del informe, viéndolo cuidadosamente, vimos cómo estaban clasificados y se extrajeron básicamente cómo se reportaban cada uno de estos informes por los radiólogos. De estos 170 informes, encontramos que 85 eran reportados como normales, 48 eran reportados como determinados y 37 eran sospechosos de malignidad. Vimos cómo era el número de cada uno de los radiólogos que estaba reportando el número de estudios, ustedes ven que hay unos casi 13, pero hay unos que hacen la mayor cantidad de mapeos ganglionares y encontramos que generalmente cuando se decía que el ganglio era normal, lo estábamos describiendo bien y eran generalmente ganglios que tenían el hilo ecogénico y la forma, aquí lo que encontramos fue que en la conclusión teníamos alguna variabilidad. Algunos radios hablaban de ganglio normal, otros de benigno, otros de reactivos, otros de apariencia reactiva, otros de no sospechosa de la malignidad y por lo cual aquí logramos, después de unificarnos entre todos, decir que estos ganglios se van a reportar como ganglios normales. ¿Qué pasó con los ganglios indeterminados? Ustedes ven que probablemente un porcentaje bastante grande está adecuadamente descrito, pero miren que un porcentaje no despreciable de estos ganglios, a pesar de que eran considerados indeterminados, no estaban siendo reportados como reactivos. O sea que aquí encontrábamos que la palabra reactivo podría ser utilizada como en la categoría determinada y en la categoría normal y obviamente vimos que aquí teníamos que quitar esa palabra para no crear confusión con los clínicos. Importante ver que la gran mayoría de ganglios indeterminados estaban cumpliendo las características de la literatura y como digo, miren, encontramos estas diferentes formas de poderlos reportar y logramos probablemente llegar a un acuerdo y decir que estos ganglios iban a ser reportados como ganglios probablemente benignos. Hicimos un análisis de la palabra reactivo y realmente el ganglio reactivo en pocas palabras es un ganglio normal y no se debería ser incluido en eso. Con los ganglios sospechosos de malignidad, miren que encontramos una situación importante y es que más del 15% de estos ganglios cuando eran reportados no aparecían las características claras de que ese ganglio, por qué era maligno. Y aquí pues tenían los clínicos. Entonces pudimos ver que probablemente aquí hubiera una oportunidad de mejora y la hemos ido estableciendo y también dejamos solamente los ganglios que fueran ganglios sospechosos de malignidad y otras terminologías pues probablemente las quitamos. Pudimos encontrar de nuestros estudios cuáles eran las características de estos ganglios sospechosos. Con respecto al reporte, hemos ido evolucionando de forma importante. Tal vez el primer mensaje es que debemos usar en el reporte la terminología que nos dice la literatura. Es muy importante y muy claro dejar la localización y algo que cada vez es fundamental es incluir los esquemas. Y esos esquemas deberían quedar siempre en el PACS totalmente guardados para tener la posibilidad en seguimiento de ver qué pasa con los pacientes. Acá hemos ido evolucionando. Estos son los primeros esquemas que hicimos en institución. Ficimos mejorando. Estos eran los reportes que se hacían y probablemente cada vez usamos más esquemas digitales que indudablemente como este. Nos da toda la información al clínico y da la oportunidad que el clínico entienda qué queremos hacer, que sepa que hacemos un ánimo cuidadoso de mapeo ganglional. Y estos planos de mejoramiento nos van viendo qué tanto mejoramos y en cada momento vamos a encontrar oportunidades de mejora cada vez menores pero que siempre nos van a ayudar a mejorar el sistema clínico final de nuestros pacientes. Esto fue lo que nosotros encontramos de lo que tenía que ver con nuestros reportes. Mire que básicamente el 89% de nuestros clínicos usaban plantillas. La mayoría los estaban incluyendo dentro del reporte y la gran mayoría estaban quedando dentro del sistema PACS. Creo que hay una oportunidad grande y tal vez la conclusión que queremos es que esto que estaban pensando nuestros cirujanos que estaban siendo frustrados tenga una X final y la única forma de poder hacer es evaluarnos, medirnos y ser muy proactivos en lo que nos están haciendo los clínicos. Creo que en todo esto hay oportunidades de mejora y siempre debemos ir avanzando porque es la forma en que probablemente nos vamos a diferenciar los radiólogos de otras especialidades que hacen el trabajo. La mejor forma de diferenciarnos es siempre hacer las cosas bien. Gracias. Gracias.